Hola, mi nombre es César Andrade y en este momento vamos a realizar un freestyle estilo libre y para su proceso vamos a utilizar la maquina IEP, RIVAL y partillera cero. Bueno, para empezar el proceso de FRIENTIPE vamos a utilizar la maquina RIVAL haciendo base con uno más medio. El segundo paso a realizarse, marcamos el diseño con la partillera marca Kiefer, partillera cero. Para finalizar hacemos un corte utilizando la tijera de precisión marca Kiefer. FRIENTIPE